Bienvenidos, bienvenidas a esta actividad del Sindicato Médico del Uruguay, en esta realidad tan distinta en la cual algunas personas estamos acá presenciales en el salón de actos y bueno, la mayoría imagino que nos estarán siguiendo por la transmisión. Les queremos dar la bienvenida en este mes de la diversidad, donde hemos desde la Comisión de Género del Sindicato Médico trabajado fuertemente para poder realizar esta actividad, que tiene como objetivo algo que por lo menos para mí es bastante novedoso, porque siempre lo teníamos ahí como en el tintero, en todo esto que se ha trabajado en el avance de los derechos, en distintas situaciones donde los derechos han sido vulnerados, en distintas diversidades que existen en el ámbito de la salud, siempre como que el enfoque está basado en que podamos respetar y no violentar a las personas a las cuales les damos atención médica, en el caso de los médicos y las médicas, pero también de todo el equipo de salud. En realidad, esta actividad tiene el foco como en el equipo de salud y particularmente en el equipo médico y de médicas. Si bien tenemos colegas de distintas disciplinas, en realidad, y otras personas que han trabajado en el tema, queríamos hoy poner el foco acá porque de verdad que hemos sentido y sentimos, los que trabajamos en los equipos de salud, esto de que el estigma, la discriminación, la violencia desde las palabras, desde las acciones, etc., que tienen que ver con el no respeto de las diversidades de cualquier situación, no necesariamente es una diversidad por diversidad sexual, podría ser cualquiera como después vamos a ver, en el ejercicio de la medicina, que es una profesión muy piramidal, muy patriarcal, muy tradicionalista, ha generado, bueno, mucho daño en muchos colegas y en otras personas del equipo de salud, mucho dolor y situaciones extremas en algún tipo, y después microviolencias diarias que hemos vivido todos y que hemos presenciado. Entonces, la idea de hoy era poder escuchar a quienes han trabajado más sobre este tipo de cosas, que nos den una mirada como cada uno desde su punto de vista o de su organización, pensando en los equipos de salud, pero en realidad la pregunta que a mí más me está resonando en la cabeza de hace mucho tiempo es en el ejercicio de la profesión médica, que yo sé que muchos y muchas no ejercen la medicina, pero no importa, porque es la estructura más piramidal y patriarcal, aunque creo que en otras profesiones, como las licenciadas en enfermería, que vino Florencia acá también es así, pero es una profesión mucho más feminizada, entonces quizás no sea exactamente igual. De todas maneras, bueno, la idea es no hacer más preámbulo, le voy a dar la palabra a Anaí Barrios, que es integrante de la Comisión de Género del Sindicato Médico del Uruguay, una de las integrantes originarias de la comisión, de las más viejas, y que nos va a dar un poco de cómo va a ser la actividad y va a presentar a los participantes. Bueno, un gusto tenernos acá y haber llegado a este día. Desde la Comisión de Género del Sindicato Médico del Uruguay, en el marco del Mes de la Diversidad, como decía Zayda, quisimos poner el foco en el equipo de salud y se empezó con una consulta que se envió, digamos, en forma virtual a todos quienes quisieran participar, por lo cual todos pudieron responder, digamos, durante una semana. Y bueno, en función de esa consulta, vamos a mostrar un poquito, digamos, ese sondeo. Y en ese sentido, va, digamos, a tomar el uso de la palabra la doctora Daniela Paciel, médica intensivista y compañera de la Comisión de Género del Sindicato Médico. Después, vamos a dar la palabra a distintos integrantes, digamos, de distintos colectivos. En primer lugar va a estar Santiago Puyol, que es licenciado en Ciencia Política y responsable del Observatorio Nacional de Género y Salud Sexual y Reproductiva de MISU. Después, la licenciada en Psicología, Mónica Cortázar, psicóloga de territorio de la RAPACE y profesora adjunta de Salud Mental en Comunidad de Buda Jardines del Hipódromo. A continuación, va a participar la doctora María Elena Alpuin, vicepresidenta de la Sociedad Científica de Medicina del Trabajo del Uruguay y, posteriormente, la licenciada en Enfermería Florencia Forrici, que forma parte del colectivo Ovejas Negras. Después de estas exposiciones, tenemos acá en el auditorio varios integrantes de distintos sectores con experiencia en el tema, que también para enriquecer el intercambio. Y también invitamos a los que están siguiendo por YouTube a dejar comentarios, opiniones, aportes, como para tener en cuenta, para que, bueno, después la comisión continúe trabajando. Así que, en primer lugar, damos la palabra a la doctora Daniela Paciel de la Comisión de Género del Sindicato Médico del Uruguay. Bueno, buenas tardes. Y, bueno, comentarles un poco los resultados de esta consulta que hicimos, o no encuesta, para los puristas de las encuestas. Fue respondida por 245 integrantes del colectivo como personal de salud. Ocho días abierta la encuesta, o no encuesta y consulta. 70% fueron mujeres las que respondieron, o se identificaban así como mujeres. Podemos ver también que 89% se identificaban con etnia racial blanca. El 82% de los que respondieron eran de Montevideo, pero por lo menos hubo una respuesta de cada uno de los departamentos. Y ahí se preguntaba sobre el trabajo, ¿verdad? No si residían en el interior, sino si trabajaban en el interior. Está bueno porque hay, por lo menos, un representante que trabaja en cada uno de los departamentos. 18 otros departamentos. Y, bueno, si bien trató de ser inclusiva con todo el personal de salud, 237 médicos médicas fueron los que respondieron, y 3 estudiantes y 2 compañeros de enfermería. Una de las preguntas que se planteó fue si vivió o presenció una situación de discriminación en su trabajo, ya fuese basado en violencia de género, orientación sexual, etnia, creencias religiosas, u otros cualquiera motivos que fueran considerados como motivo de discriminación. Y, bueno, tuvimos un porcentaje importante del 42% que dijo que sí. Y lo que llama la atención es que un 9% planteó que tal vez. Es decir, que tal vez es porque no supieron saber si estaban frente a una situación de discriminación o de no inclusión. Lo que es importante también porque la forma de darse cuenta es algo también lo que tenemos que apuntar, ¿verdad? De estas respuestas, 81 de las 242 personas que respondieron, 3 no, no, fue vacío, compartieron una situación puntual de violencia que se basó en, por ejemplo, situaciones que podían ya corresponder a acoso sexual, a discriminación por orientación sexual, a etnia, a género, por creencias políticas o religiosas, a situaciones vinculadas a la salud mental de las personas, y xenofobia, que fue algo muy marcado. Teniendo en cuenta que en los últimos años ha habido muchísimos colegas que han venido del exterior a trabajar aquí y que ellos mismos reflexionaban en estas respuestas la violencia y la discriminación a las que han sido expuestas, ¿no? Pero también sobre haber presenciado discriminación hacia esos colegas, ¿no? Y ejemplos muy puntuales, sabían que tal vez después, más adelante, podremos trabajar en otra ocasión sobre estas respuestas. Pero lo que apuntaba sobre todo esta consulta era a que fuera una consulta propositiva, positiva, que fuera una consulta en la que las personas también refirieran si esas situaciones de discriminación o violencia basada en lo que fuese, fueron presenciadas y también tuvieron solución. O si no tuvieron solución, ¿qué propuestas hacían ellos como para poder darle solución a estas situaciones, ¿no? Entonces, lo importante es que la mayoría planteó que esto se basa en la educación, en el manejo del estrés, muchas veces, en facilitar los procesos de denuncia, en trabajar en grupos y en el apoyo psicológico para quién discrimina y para quién es discriminado, en tener jefacturas que actúen y respondan en tiempo y forma, en protocolos adecuados en las instituciones, en manuales para conductas institucionales, en tener, por ejemplo, en cuenta la cuota para ocupar cargos, en dar el ejemplo siempre, que no haya temor a represalias por denunciar, eso fue algo que salió mucho para que la gente se sintiera segura en cuando hace una denuncia, sobre todo hacia un superior, que no fuera después como un boomerang, ¿no? Y algunas personas plantearon la tolerancia cero para personas que fueran disruptivas o acosadores, ¿no? O incluso con situaciones que no fueran tan extremas, si uno quiere decirlo de alguna forma. Entonces, en función de estas respuestas, que fueron muy variadas y algunas con situaciones muy puntuales y otras con ejemplos que también están buenísimos para poder después rescatar y aplicar, se nos presentaron algunas preguntas que también se pueden utilizar después como disparadoras, ¿no? Por ejemplo, el término políticamente correcto, que es criticado por algunos de los que respondían esta consulta, si consideramos que sirve o no sirve como herramienta para impedir modificar el acoso o la discriminación. ¿Ayuda a la inclusión? El lenguaje inclusivo, se entiende que va más allá del uso de la E, o de la X, o de lo que fuera. Bueno, las políticas de tolerancia cero, ¿ayudan a la inclusión? ¿Se puede construir una guía o manual para un ambiente laboral inclusivo? Bueno, estas son preguntas que quedaron, que nos pareció a nosotros del análisis que hicimos de la consulta, que podían plantearse como elementos a considerar. Y básicamente eso fue la consulta. Bueno, muy bien. Queremos destacar que se encuentran presentes representantes de la Comisión de Género de la Facultad de Medicina, en forma virtual por YouTube. También están participando el secretario del Sindicato Médico, el doctor Miñarrieta, la doctora Virginia Cardoso, de la directora de la División Salud de la Intendencia de Montevideo, y el señor Sergio Miranda, de la Secretaría de Diversidad de la Intendencia de Montevideo. Bueno, le damos la palabra a Santiago Puyol, licenciado en Ciencias Políticas, responsable del Observatorio de Género y Salud Sexual y Reproductiva de MISO. Bueno, buenas tardes a todos, todas y todes. Primero que nada, quería agradecer la convocatoria para participar de este espacio y celebrar realmente la iniciativa que se tomó de indagar, justamente de mirar a los equipos de salud y sondear cómo se está incorporando el tema de la diversidad y de la inclusión en un sentido amplio en los espacios, porque justamente sí retomo la idea de que pocas veces se mira a los equipos y se suele poner más el foco en el vínculo de los equipos y de los servicios con los usuarios y las usuarios de la salud. Y en realidad, me parece fundamental rescatar la idea también de que los estereotipos y las prácticas discriminatorias que se puedan reproducir a la interna de los equipos entre colegas, terminan impactando de una forma u otra también en el vínculo con los usuarios y usuarias. Sea porque impactan directamente en el sentido de que las prácticas que se reproducen entre colegas luego también se reproducen sobre los vínculos con usuarios y usuarias, y también porque afectan la calidad del ambiente laboral, el vínculo entre colegas y también la calidad de la atención que luego estos profesionales, que pueden ser víctimas de situaciones de discriminación, van a ver afectado su propio rendimiento también, incluso en algunos casos puede ser que dejen de sentir la motivación para poder seguir ejerciendo. En ese sentido, es fundamental poder desarrollar otras, continuar esta línea de trabajo, me parece que es muy interesante y los resultados hablan por sí mismos, y en ese sentido, pensar encuestas quizás a futuro con el personal médico y no médico en general, o sondeos en poblaciones específicas que puedan verse afectadas por este tipo de discriminación, podría ser una buena línea a continuar a futuro. Yendo a los resultados en particular de la consulta, me resulta muy interesante esto que comentaban, de que se tuvieron respuestas de profesionales que al menos, al menos un profesional que trabaja por cada departamento, ya que muchas veces es difícil poder visualizar cómo pueden afectar este tipo de fenómenos en contextos que no son desde el que miramos la realidad, cada quien desde donde nos paramos, y sabemos que la realidad en el interior no solo es diferente a la de Montevideo, sino que es diversa también a la interna de las distintas localidades y departamentos del interior del país. Nosotros desde MISU estuvimos realizando entre 2003 y 2017 monitoreos sobre el funcionamiento de los servicios en 10 de los 19 departamentos del país, y las realidades, aunque tienen similitudes, también tienen grandes diferencias, particularmente por las influencias que pueden tener, por ejemplo, en los departamentos fronterizos, el intercambio con la cultura de los países vecinos, o también en algunos departamentos del país con mucha población rural, no es lo mismo lo que sucede en las capitales departamentales que lo que sucede en pequeñas policlínicas en el medio rural. También igual me queda el hecho de que como la mayoría de los casos fueron de Montevideo, quizás pensar en sondeos a futuro en algunas localidades en particular, o en algunos centros en particular, podría contribuir a complejizar esta mirada sobre un fenómeno tan complejo. Yendo un poco a las respuestas, a las propuestas que se hacen, me pareció muy innovador también esto de incorporar la dimensión de, bueno, qué soluciones se pueden aportar para pensar cómo continuar hacia futuro y para poder darle solución a estos problemas. Y me parece muy interesante que se haga hincapié en la capacitación o en la educación, ya que es esto que es algo que también habíamos identificado desde nuestros estudios, tanto como reclamo de usuarios y usuarias, pero también de los equipos con los que nos reuníamos e intercambiábamos y con organizaciones sociales locales. La capacitación permanente es fundamental para poder subsanar cuestiones de discriminación, ya que muchas veces hay distintos niveles, evidentemente, en la situación de discriminación, pero muchas veces se pueden dar por situaciones de desconocimiento, de falta de formación en ese sentido, sobre todo en situaciones, por ejemplo, que tienen que ver con el trato de personas de otros contextos culturales o personas trans, por ejemplo, que a veces los profesionales no saben cómo dirigirse a estas personas porque realmente no han recibido una capacitación en este sentido, porque las capacitaciones no han sido optativas o no las han tomado porque hasta entonces no se habían visto en necesidad en el ejercicio de su profesión. Por otro lado, todo lo que tiene que ver con el desarrollo de protocolos, me parece que es muy interesante pensar, sí, efectivamente, en generar mecanismos institucionalizados para dar respuesta a esto, pero sin perder de vista también la dimensión de la rectoría de las autoridades sanitarias. Protocolos existen también para el funcionamiento de los servicios, pero muchas veces si no se ejerce la rectoría desde las autoridades sanitarias, tanto a nivel nacional como a nivel departamental, es muy difícil garantizar que los protocolos se puedan cumplir. En ese sentido, que existan mecanismos, tanto institucionales como mecanismos externos, como podrían ser observatorios o instancias, comisiones interinstitucionales en las que participen las agremiaciones de profesionales u otras organizaciones de la sociedad civil, podrían contribuir efectivamente a garantizar que estos protocolos no solo sean los mejores protocolos que se puedan llevar adelante, sino también garantizar mecanismos para asegurar que se estén cumpliendo. Respecto a las preguntas que surgían, particularmente con el término políticamente correcto, suele suceder que quienes critican lo políticamente correcto son las personas que muchas veces están desarrollando prácticas discriminatorias. Generalmente el término políticamente correcto no viene desde las personas que se plantean combatir la discriminación, sino que al contrario, de quienes se ven interpeladas justamente porque se cuestionen ciertas prácticas como discriminatorias. Y en ese sentido quizás lo ideal es trabajar con otro lenguaje, trabajar con el lenguaje de respeto, de igualdad, de derechos humanos, y enmarcarlo también en la normativa vigente que tenemos, porque tenemos una normativa bastante avanzada, y tenemos leyes que pueden además también servir como marco de referencia para la elaboración de guías, manuales o protocolos para garantizar ambientes laborales inclusivos. En materia de lenguaje inclusivo, efectivamente hay que entender que va más allá de la cuestión de cómo se habla, sino también de entender que hay que respetar las identidades que las personas adoptan. En ese sentido puede ser interesante plantearse espacios para debatir, también intercambiando con personas, por ejemplo con personas trans, para ver cómo prefieren ser llamadas, cómo se identifican, con personas de género no binario, género fluido. En ese sentido generar espacios de intercambio entre profesionales, otro personal de la salud. Y organizaciones sociales puede ser útil para generar instancias de sensibilización y para esto después reproducirlo con otros profesionales. Respecto a las políticas de tolerancia cero, efectivamente hay conductas que no pueden ser toleradas, entre comillas, en el sentido porque son discriminaciones graves y se deben tener en consideración mecanismos de sanción o por lo menos de identificación clara de que hay cosas que están vulnerando los derechos de colegas o de subordinados en el caso de que se ejerza desde superiores. Pero también es cierto que plantear todo en términos de tolerancia cero puede ser contraproducente también porque no genera la capacidad de... Tiene que haber un balance, una cierta coherencia entre el acto que se está cometiendo y la sanción que se va a asignar. Quizás pensar en una escala que va desde cuestiones que tienen que ver con falta de conocimiento, con falta de formación, o con simplemente que la persona no se ha sensibilizado en eso porque no se ha visto expuesta a situaciones, por ejemplo, con otras personas de otros países, personas migrantes o con personas con orientaciones sexuales o identidades de género diversas. En ese sentido se ven interpelados pero no tienen las herramientas o los mecanismos para poder reaccionar en esos contextos. En ese sentido me gustaría retomar algunas de las normativas vigentes que pueden ser efectivamente el marco normativo, mientras no haya protocolos específicos sobre esto, el marco normativo a tomar en cuenta. Por ejemplo, la ley contra el racismo, la xenofobia y toda forma de discriminación del 2004 efectivamente determina qué se entiende por discriminación y que se basa además en motivos de raza, color de piel, religión, origen nacional o étnico, discapacidad, aspecto estético, género, orientación e identidad sexual y otro tipo de discriminaciones. En ese sentido tenemos un marco normativo importante de avanzada, tenemos también la ley 19.580 integral sobre violencia basada en género y hacia las mujeres, que define específicamente qué se entiende por violencia laboral, violencia laboral de género. En ese sentido, además existe la ley de 2009 sobre acoso sexual en el ambiente laboral, que también puede ser una herramienta para trabajar ciertos casos en concreto que tienen que ver con esta problemática y que no requieran en realidad tal vez de nuevos protocolos o nuevas herramientas, sino garantizar efectivamente que se cumpla la normativa que está vigente y en todo caso generar espacios para difundir esta normativa entre el personal de salud para que sepan también cuáles son sus derechos. Porque la falta de conocimiento no solo afecta en un sentido de que hay personas que pueden estar discriminando sin saberlo, sino que también puede haber personas que se están viendo discriminadas y no pueden conceptualizar esa discriminación como tal o no saben cuáles son las herramientas que tienen para recurrir. Entonces, si bien es fundamental efectivamente flexibilizar los mecanismos de denuncia y garantizar que se cumplen y que se lleven adelante las investigaciones que correspondan en casos graves, también es importante difundir cuáles son los derechos que tienen las personas también dentro del personal de salud. Y para destacar otra norma nada más, me gustaría mencionar la Ley Integral para Personas Trans de 2018. En su primer artículo define el derecho a la identidad de género como tal. define que toda persona tiene derecho al libre desarrollo de su personalidad conforme a la propia identidad de género, con independencia de su sexo biológico, genético, anatómico, morfológico, hormonal, de asignación u otro. Y a su vez tiene varias definiciones, la definición de qué es identidad de género, qué es expresión de género y a quiénes se consideran personas trans, que serían el objeto de la ley en este caso, y las personas sujetas de derecho. En ese sentido, la gran idea con la que me gustaría quedarme es eso. Por un lado, existe un marco normativo vigente de avanzada que se puede utilizar para pensar mecanismos nuevos o para efectivamente garantizar su cumplimiento. Y por otro lado, que exista efectivamente una rectoría desde las autoridades sanitarias y mecanismos desde la sociedad civil y desde las agremiaciones de profesionales para garantizar el cumplimiento de estos protocolos. Bueno, muchas gracias, Santiago. Queremos destacar también la presencia de la doctora Karina Carreño de la Comisión de Género de FEMI, que está presente acá. Del doctor Facundo Tawada, que es docente del Departamento de Medicina Familiar y Comunitaria de la UDA Zambuá, también con experiencia en el trabajo en la Policlínica de Población Trans. Y por YouTube se están presentando muchos integrantes que no pudieron estar presentes. Por ejemplo, Rocío Sequeira, que es de la Comisión de Género de la FUS. Queremos destacar que en el día de hoy iba a formar parte de esta mesa la Soraya La Rosa, que es la vicepresidenta del PICNT y trabajadora de la salud también. Y bueno, por un problemita de salud no pudo estar presente, pero bueno, no va a faltar oportunidad en otra ocasión. Bueno, damos la palabra a Mónica Cortázar, licenciada en Psicología en Territorio de RAPASE y docente de Facultad de Medicina. Bueno, buenas tardes. Agradecer en primer lugar la invitación y también manifestar la alegría de estar en esta institución. Como trabajadora de la salud me parece sumamente importante este evento. Bueno, en primer lugar les quería contar un poco de qué voy a hablar porque hace ya muchos años con Anaí trabajamos, hemos compartido equipos tanto asistenciales como docentes y trabajando desde hace muchos años en la temática de género, sexualidad y salud reproductiva. Pero hoy quería pararme de otro lugar, de repente no tan cómodo para mí porque ya creo que hay muchos compañeros acá que pueden hablar sobradamente de las temáticas de género. Y quería tomar algunos aspectos conceptuales de la psicología social que tienen que ver más que nada con el obstáculo, o sea, con la discriminación y con el prejuicio. En esta búsqueda de construir ambientes laborales inclusivos, me parece que es importante hacer esa mirada. Y esa va a ser como una primera parte en cinco o seis minutos. Y después les voy a contar una experiencia que se... Voy a mencionarla, no la voy a contar, una experiencia importante en esta área que se realizó en el primer nivel de atención hace algunos años. Bueno, quería contarles que estos son conceptos de repente bastante trillados, pero me pareció importante retomarlos en el día de hoy. La psicología social se ha ocupado bastante de este tema, sobre todo a partir de la posguerra, después de que millones de personas fueron asesinados por motivos de discriminación y odio y otros motivos oscuros. Y si bien no era la primera vez que pasaba en la humanidad, sí, quizá la difusión y el impacto que tuvo a nivel mundial hizo que, bueno, surgieran diversas preocupaciones a nivel internacional y, bueno, la psicología social no estuvo ajena. Entonces empezaron algunos desarrollos sobre esto del prejuicio a la discriminación. Ahí tenemos como dos pequeñas definiciones o breves definiciones. El prejuicio como cree... Una cosa importante primero, que me parece que es central porque después de alguna manera va a tener consecuencias en qué acciones tomamos para transformar esta realidad. El prejuicio y la discriminación son fenómenos intergrupales. Hay algunas corrientes, sobre todo al principio, en la década del 50, que tomaban el prejuicio y la discriminación como fenómenos más bien individuales, las corrientes cognitivistas, por ejemplo, como un defecto, como algo que le pasa a la gente. Por ahí decía en la consulta que ustedes realizaron, esto del terapeuta para quien discrimina. Obviamente puede haber características individuales, idiosincrasia, que empeoren la situación, pero es importante ver que esto no se trata de un defecto personal de la gente, sino que se trata de un fenómeno intergrupal. Y ahora vamos a ver por qué. El prejuicio lo definimos como creencias, no creencias, cogniciones sobre determinados grupos. O sea, tenemos una tendencia a categorizar la realidad, a ordenarla, ordenando las características en grupos, y bueno, y hacemos eso también a nivel social. Y, por lo tanto, nos sentimos pertenecientes a determinados grupos, o grupos que no es solo el sentimiento objetivo, sino que objetivamente también podemos agrupar a las personas en grupos. Y hay otros grupos que no somos nosotros. Y esas creencias producen afectos y emociones ligados a eso, que pueden ser positivos o negativos. La discriminación son actitudes y comportamientos hacia los grupos basados en el prejuicio. Bueno, ¿qué implica esto? Esto puede implicar desde exclusión territorial, vulneración de derechos, no acceder a determinados bienes, maltrato. No, bueno, cuando hablamos de discriminación, hablamos de ello. Pero acá esto que podría parecer como una cuestión neutra, ¿no?, una descripción psicológica de un problema humano, tiene otra dimensión, más política y ideológica. Los actores que ocupan posiciones dominantes tienden a imponer una definición sobrevaluada y, por lo tanto, etnocéntrica de sí mismos, a la vez que atribuyen unilateralmente identidades devaluadas y frecuentemente estigmatizadas a las dominadas. O sea que cuando hablamos de discriminación, estamos hablando de relaciones de poder. No discrimina quién quiere, sino quién puede. Y esto es bien importante cuando nos miramos a la interna del colectivo sanitario. Creo que hay que hacer conciencia de esto, posicionarse desde qué lugar uno está, en qué trama social, a qué grupos pertenece, para saber, bueno, cuál es el riesgo de discriminar o del prejuicio. Las actitudes discriminatorias se dan siempre dentro de un marco de correlación de fuerza. Por eso son unilaterales y funcionan de arriba hacia abajo en un solo sentido. Por eso no tiene sentido decir, por ejemplo, que las personas afrodescendientes organizadas discriminan a las otras poblaciones. O que las mujeres feministas discriminan a los varones. O que el feminismo es la contracara del machismo. Conceptualmente es un error. Bueno, los avances en las últimas décadas en la sanción social y legal de las actitudes discriminatorias es un hecho, ¿no? O sea, a partir de esa posguerra han habido notorios avances, sobre todo a nivel normativo, incluso cambios en el lenguaje. Algunos textos que revisé mencionaban, por ejemplo, justamente la denominación de afrodescendiente, el lenguaje inclusivo es otro de los cambios que ha habido. También, bueno, mencionaba la sociedad norteamericana, también con sus cambios de denominaciones con respecto a la asignación de nombres, a este acto de denominar. Y acá, digo, quería hacer un pequeño comentario. Ah, voy bien con él. Un pequeño comentario con respecto a lo de la corrección política, que coincido plenamente con Santiago, quería agregar algo más. La discriminación persiste, se ha transformado, se ha desarrollado en mecanismos más sutiles y difíciles de identificar. Formas indirectas de atribución de inferioridad a los exogrupos. Acá es donde se inserta, de alguna manera, este concepto de lo políticamente correcto. Muchas veces, estoy de acuerdo con Santiago, que a veces es hablar de corrección política, muchas veces se hace desde un lugar de criticar justamente este esfuerzo de que el lenguaje no sea discriminatorio, o el esfuerzo de que nuestras maneras de considerar la realidad sean un poco más justas. Pero también es cierto que muchas veces la presión social hace que, de algún modo, las formas empiecen a ser más sutiles. Y aun cuando externamente pareciera que no hay discriminación o que no hay prejuicio, sí se hace de maneras más socavadas. Entonces, bueno, me parece que es como una pregunta interesante esto de lo políticamente correcto. Y este otro punto, que tiene que ver con algo que aparece también en esas propuestas, dice, los principios psicológicos por sí solos no son suficientes como explicación. Las actitudes discriminatorias de los individuos se explican por la identificación de estos con las creencias, valores, estereotipos y prejuicios de sus respectivos grupos de pertenencia. Por eso hablábamos de esto, de que eran fenómenos intergrupales. Entonces, no es un, como decíamos hoy, no es un defecto personal, aunque sí influya. No es solamente ignorancia, aunque sí influya la ignorancia y aunque sí nos haga avanzar la formación. También es necesario hacer este movimiento de cuestionar esas creencias, esos valores y esos estereotipos. Bueno, esto tiene que ver con otras características de cómo se, en ese proceso de categorización, qué otros rasgos tiene. Por ejemplo, la infrahumanización, atribuir mayor humanidad al grupo propio, más inteligencia, lenguaje y emociones humanas. Yo puse como ejemplo eso de son como animales, ¿no? Esto de que muchas veces describiendo, sobre todo las situaciones de vulnerabilidad, ¿no? O de deprivación cultural, describir como animales, ¿no? Escribir la característica humana. Después está la ontologización o naturalización, el ver a las personas con características esenciales o biológicas, que puede parecer hasta inocente, ¿no? Decir, por ejemplo, los afrodescendientes llevan al ritmo la sangre, ¿no? Como ese tipo de cosas que, de alguna manera, dibujan una imagen de ese grupo, ¿no? Con determinadas características. No sé si está en esta diapo o en otra. Me está avisando que ya pasaron los días. Bueno, el fenómeno del racismo aversivo, que se los quería comentar, pero también saqué una diapo, creo que se me fue algo ahí, no importa. Me parecía importante, digo, hay mucha investigación en esta área, lamentablemente, mucho menos en Latinoamérica, ¿no? Pero igual, como es un fenómeno universal, lo que se investiga en otros lados no se enseña. Y hay muchas descripciones del tipo de discriminación, pero el racismo aversivo me pareció que era algo que estaba bueno comentarlo, porque quizá tiene que ver en poblaciones como nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? Bueno, los que nos preocupamos por los derechos humanos, los que venimos a eventos como este, ¿no? Dice, el fenómeno del racismo aversivo se da en poblaciones que defienden la igualdad social, pero se siente y se demuestra aversión por personas pertenecientes a grupos discriminados. Sentimientos y actitudes de evitación, miedo, ansiedad, incomodidad, cruzo la calle porque tiene gorrite, porque me da miedo, porque me parece capaz que me burroba. El racista aversivo discrimina cuando puede justificar su conducta en característica del grupo al que pertenece la persona. Y esto tenía que ver con la sutileza de la discriminación y por qué hay que profundizar y por qué hay que investigar. Bueno, algunas, esto es desde mi lugar de profesional de la salud, de integrante de equipo de la salud, trabajadora, es como algunas propuestas o comentarios. No partimos de cero, hay una vastedad de conocimientos y experiencias en la temática a nivel nacional e internacional. Los protocolos manuales normativas son herramientas eficaces en la medida en que los colectivos se apropien de ellos. Como decía Santiago, ¿no? Él hizo más énfasis por su profesión en lo institucional y en la necesidad de que se apropien los responsables, ¿no? Y yo digo que además es necesario que se apropien las personas que vayan a regir esos protocolos, esos manuales. En el ámbito de la salud ya es imprescindible revisar las diferencias y desigualdades y las relaciones de poder implicadas, tanto entre los diversos colectivos técnicos y profesionales como la interna de cada colectivo. Y bueno, valga la redundancia, tiene que ser un proceso colectivo. No alcanza con capacitaciones individuales, no alcanza con el Zoom que hacemos en las capacitaciones de ACE, por ejemplo, sino que es necesaria la discusión, el debate interno y el cuestionar. Las normativas y sanciones son una herramienta válida, pero no son suficientes. Es imprescindible construir conciencia colectiva para que en las micro discriminaciones cotidianas opere la disuasión y el aprendizaje. La disuasión porque la discriminación hace daño, como dijo Zay. Y el aprendizaje porque apostamos al cambio. Y lo que les quería mencionar en un minuto es la experiencia de los centros de salud libres de homofobia que se realizó en el 2010 en el Centro de Salud Ciudad Vieja y el del Centro Cívico Salvador Allende. Participaron una cantidad enorme de instituciones, las más importantes en el área de la salud y también otras de la sociedad civil, como Ovejas Negras. Me llamó cuando supo que iba a participar en este evento la colega Isabel Soto, que participó en la sistematización. Esta experiencia se sistematizó. Hay un documento que está buenísimo, que los invito a que lo vean. Y nada más esto, que no lo voy a poder describir, pero hay estándares internacionales de derechos humanos sobre el derecho a la salud de las personas LGTBI, que se utilizó para la sistematización para comparar con la experiencia. Y bueno, en realidad esos estándares son los que tendría que tener cualquier persona, pero si se está señalando que es necesario para las personas LGTBI, seguramente es porque no se accede y porque hay obstáculos para eso. Y la última reflexión es que, bueno, hay investigación, hay sistematización, hay experiencias, capaz que lo que falta es la articulación después con cómo sigue. Esta experiencia piloto se replica, se aprendió algo de eso. Bueno, es como una reflexión para más adelante. Y disculpen. Bueno, gracias Mónica. Bueno, queremos decir también que está presente el profesor del Departamento de Salud Ocupacional de la Facultad de Medicina, el doctor Tomasina. Bueno, disculpa si capaz que no nombramos, veo también allí a Soledad Iglesias, la directora de la Unidad de Negociación Colectiva del Sindicato Médico. Bueno, y pasamos entonces a la doctora María Elena Alpuin, especialista en salud ocupacional y vicepresidenta de la Sociedad Científica de Medicina del Trabajo del U. Bien, buenas tardes. Bueno, en primer lugar agradecer la invitación, por supuesto, como corresponde, y celebrar que estamos acá, que estamos en forma presencial, por lo menos algunos, teniendo una actividad de este tipo, compartiendo experiencias. ¿Cuál es? Perfecto. Lo cual realmente genera mucha satisfacción, ¿verdad? Porque durante mucho tiempo, la verdad, no me acordaba cómo era el aparato de pasar las imágenes, un poco pasamos bastante complicados, pero por suerte estamos acá y vamos adelante. Es un tema apasionante, es un tema en el cual hay que trabajar mucho, es un enorme desafío, es un tema para trabajar en forma multidisciplinaria, ¿verdad? Por eso es tan rico poder escuchar a las personas de las distintas profesiones, porque bueno, todos tenemos para aportar algo seguramente, pero también para aprender un montón. Es un tema para trabajar desde la infancia, ni hablar, porque todo lo que tiene que ver con la educación tiene que partir desde las edades más pequeñas. Yo creo que ahí, si bien se ha trabajado, por supuesto, cuando ustedes estaban contando las distintas respuestas, yo pensaba cuántas veces nosotros mismos, estudiando estos temas, también cometemos el error de hacer comentarios que no de repente pueden hacerle un daño a otra persona sin querer hacerlo, ¿verdad? Por ignorancia o por desconocimiento acerca de lo que puede dañarlo. Bien, diversidad y trabajo. Entonces yo pensaba primero como una cosa básica, que hablamos de diversidad y hablamos del conjunto de acciones y principios que permiten a una empresa contratar e incluir personas con condiciones diferentes. Si estamos hablando de género, de orientación sexual, de etnia, de edad, credo, capacidad diferente o capacidades diferentes, cada uno de estos temas es un enorme capítulo para trabajar. Yo sé que todos conocemos lo que significa, pero me pareció que estaba bueno como resumir los conceptos, ¿verdad? Y la inclusión es una actividad que puede permitir a las empresas mejorar la cultura de la organización, enriquecer la cultura de la organización. Muchas empresas vienen trabajando en estos temas como así de avanzada, ¿verdad? Porque saben que incluir personas que tienen condiciones distintas enriquece la cultura de la organización, mejora los talentos y enriquece la comunicación, etcétera, es algo muy favorable. La inclusión, entonces, permite mejorar la cultura. Nuestra misión, la de los especialistas en salud ocupacional, es aportar para la mejora de la prevención, cuidando la salud y seguridad. Y nosotros promovemos la inclusión, por supuesto. Es fundamental el rol de los servicios de salud en el trabajo en las empresas, actuando en forma articulada, por supuesto, con el resto de los profesionales, con los empleadores y con los trabajadores, con los sindicatos. Creo que eso tiene un rol bastante importante, muy importante para poder lograr cambios en estos temas. Nosotros promovemos la inclusión y colaboramos para que se hagan cambios que las faciliten. ¿Y cómo es que tenemos tantas diferentes condiciones? Bueno, dice este cartelito que está ahí, entre 1945 y 1990 se estimó un aumento de más de 45 millones de inmigrantes por año en el mundo. Actualmente, más de 200 millones de personas viven fuera de su país de origen, lo que equivale al 3,1% de la población mundial. Seguramente a todos nos ha pasado tener compañeros de trabajo que vienen de diferentes países con culturas totalmente diferentes de vida, que capaz que hablan español, pero no le entendemos el español porque las mismas palabras tienen significados diferentes. El 20% de las personas más pobres del mundo tienen alguna discapacidad. El 98% de los niños con alguna discapacidad que viven en países, en vías de desarrollo, no asisten a la escuela. Mira, un tercio de los niños que viven en situación de calle tienen alguna discapacidad. El nivel de alfabetización de adultos, dificultades para leer tengo yo, que tienen alguna discapacidad es del 3%. ¿Por qué importa esto? Porque estos niños de los que estamos hablando son los futuros trabajadores de nuestra sociedad. Las mujeres que trabajan el 2 tercios de las horas a nivel global y producen un 50% de la comida del mundo, solo reciben el 10% de las ganancias mundiales y son dueñas de menos del 1% de las propiedades del mundo. La idea, obviamente, de ustedes y que me encanta, es trabajar desde lo positivo, tratando de contribuir a la inclusión y evitar todo tipo de violencia que se genera en los lugares de trabajo para lo que estamos viendo hoy. Esto, por ejemplo, es una definición de la diferencia entre lo que es el sexo y el género, ¿verdad? Lo que nos importa es el género que hace referencia a las expectativas de índole cultural respecto de los roles y comportamientos de hombres y mujeres. En realidad, en lo que es la orientación sexual en el lugar de trabajo no nos interesa. Y bueno, estas cuestiones generan diferentes tipos de violencia, de acoso, etcétera, de género, de otros temas. Por ejemplo, un mínimo comentario dice la segregación de tipo vertical produce que menos mujeres que hombres ocupan puestos directivos, que el 17% de las mujeres frente a un tercio de los hombres ocupa puestos con funciones de supervisión. El porcentaje de hombres encargados o directores de pequeñas empresas duplica el de las mujeres, 8,8% hombres y 4,4% mujeres. Pero hay que decir que esto es en general. Cuando vamos al rubro de la salud, en realidad el porcentaje de mujeres es mucho más alto, hoy lo dijeron, es mucho más alto el porcentaje de mujeres que de hombres. En las industrias, por ejemplo, el 80% en general es hombres, 20% mujeres. Pero en la salud es al revés o 70% más o menos mujeres. Por lo tanto, si bien puede verse en los cargos directivos algún tipo de segregación, las mujeres también ocupan cargos de gerencia o cargos de, sí, de gerencia en los distintos, en las nurseries, en las enfermerías, etcétera, o en la parte administrativa. Bueno, esto era un ejemplo de lo que es el tema del género. Esto es de nuestro país, pero del año, es bastante anterior, ¿no? Es del año 2009, dice. Sí, 2009, pero era la representación en el sistema político. Era interesante ver que en el Parlamento hay 26 representantes, con 9 senadoras y 17 diputadas, y 129 en total. Sí, el 20%, vamos a ver, ahí está, entonces el resto son hombres, ¿verdad? El 20% son mujeres de las representantes, el 38% del total de los ministerios, el 5% de los intendentes, el 18% de los entes autónomos, el 43% de los servicios descentralizados. Lo que quiero decir es que el tema de las cuotas, ¿verdad? Que tanto se habla, hay que seguirlo trabajando seguramente. Esto debe estar, esperemos, mejor en este momento. No lo encontré actualizado, pero hay que seguir posicionándonos. Esto muestra el nivel de educación, lo que pasó, esto es un encenso anterior también, lo que pasó en hombres y mujeres, y acá vemos la evolución del porcentaje de la población estudiantil según sexo, ¿sí? Y vemos lo que aumentó en el caso de las mujeres. En el siguiente se ve la tasa de actividad laboral según sexo y la brecha de actividad. Y es interesante ver en la línea punteada, la abordó, ¿no? Cómo se ve, o nos imaginamos, porque no se ve mucho, cómo se ha reducido la brecha por sexo y por actividad en los últimos años en nuestro país. Y cómo podemos nosotros, desde Salud Ocupacional, nuestros servicios, que hay que decir que es cierto que la normativa en nuestro país es muy rica. En los últimos años se ha venido trabajando muy bien en ese tema, pero, por ejemplo, los servicios de salud en el trabajo en la salud son obligatorios a partir del año 2014. Nosotros decimos recién, porque hacía muchos años que estábamos reivindicando los mismos, ¿verdad? Pero bueno, tenemos en las instituciones de salud, tenemos obligación de tener servicios de salud, por lo tanto, tiene que haber médicos especialistas en salud ocupacional que pueden colaborar en estos temas. ¿Cómo colaborar nosotros? Esto es lo que habla en general. Nosotros hacemos en los lugares de trabajo, además de las evaluaciones médicas de las personas, la evaluación de riesgos de los lugares de trabajo, evaluación de riesgos de condiciones físicas, pero también evaluaciones de riesgo psicosocial. Desde la evaluación de riesgos se ve los distintos problemas que puede tener, por ejemplo, ver la diferencia entre hombres y mujeres. Por ejemplo, hay lugares de trabajo que están diseñados para trabajar, personas que miden más de tanta, más de 1,70, por ejemplo, entonces ahí es más difícil insertar mujeres, para dar un ejemplo. O hay lugares de trabajo que se piensan para la mayoría de hombres y entonces los vestuarios que se diseñan son enormes para la cantidad de hombres y no hay vestuarios para mujeres o hay vestuarios... Estos son temas muy importantes en los lugares de trabajo y que generan bastantes conflictos. Perfecto. Contribuimos entonces incorporar el enfoque de la diversidad en los distintos planes y programas, asegurar cuotas iguales en participación en comisiones paritarias. También tenemos reglamentación que exige la existencia de comisiones paritarias de seguridad y salud, donde se deberían incluir estos temas como el enfoque de la diversidad. Mejorar el acceso al empleo en convenios colectivos del trabajo, incorporando el concepto de inclusión, capacitar, educar, formar. El lugar de trabajo es un ámbito excelente para capacitar en forma colectiva, para mejorar la cultura en forma colectiva, que además lo que los trabajadores aprenden y absorben, transmiten a su familia. Bien, lograr la participación equitativa de mujeres y hombres en la toma de decisiones en todos los ámbitos de la vida, social, económica, política, cultural y familiar. Por otro lado, el trabajo es mucho más que dinero, es autoestima, una forma de expresión, de independencia, de identidad. Y bueno, debemos seguir aportando para mejorar nuestra cultura en general. Diversidad e inclusión abarcan varios aspectos y aportan para lograr sociedades más sanas y felices. Muchas gracias. Bueno, gracias Marielena. Bueno, pasamos a presentar a la licenciada en enfermería, Florencia Forrici, integrante del colectivo Ovejas Negras. Hola, muchas gracias por la invitación. Bueno, me estoy apuntando algunas cosas como para ir hablando. En primer lugar, estuvo muy bueno el inicio de tener como esta idea de poder saber cuál es la percepción respecto al clima y al ambiente laboral y la discriminación en el colectivo de médicos que contestaron la consulta y médicas. Es interesante igual ver del otro lado qué es lo que pasa, o sea, qué hay respecto al tema en, por ejemplo, población LGBT. Hay una encuesta que es del año pasado, que los datos se publicaron este año, a 1.500 más o menos personas en Uruguay, que se autoidentifican LGBT y se evaluó qué percepción tenían de la discriminación en el ambiente laboral y demás. Y pasa una cosa similar a lo que les pasó en la consulta que hicieron. Cuando se les pregunta si alguna vez sufrió alguna situación de discriminación, un 31% contestan que sí. Pero cuando se les preguntan cosas concretas que les hayan pasado por situaciones concretas de violencia, de acoso, de violencia institucional, incluso, ahí sube y es un 67% que contesta que sí vivió situaciones de discriminación. O sea que hay como esa diferencia que había también en la encuesta de ustedes entre, o que se percibía en la consulta que hicieron ustedes, entre lo que, bueno, me parece que es discriminación o la generalidad, y cuando me preguntan de forma concreta, ahí sí me doy cuenta de que sí, que hay un montón de situaciones que vivo y que capaz que naturalizo y que capaz que no reconozco como discriminación, pero que son discriminación. Esta encuesta es específica de población LGBTIQ, pero es muy interesante pensar en el tema de la discriminación desde las diferentes características de la persona, que aparte pueden estar presentes más de una, no necesariamente, de hecho, el tema de la migración y demás, no en todos los casos, pero también hay un componente que tiene que ver con la orientación sexual, identidad de género y las posibilidades de vivir abiertamente, y entonces muchas veces también hay personas que van a ser migrantes y también LGBT como afro, digo, nada, interseccionalidad en general, o sea, y es muy interesante abrir esa puerta por el lado que sea, si es por la diversidad sexual y porque estamos en el mes de la diversidad, genial, pero también empezar a cuestionarnos de lo que está sucediendo. Me parece, en particular me resonó todo el tema de la migración porque es lo que estamos viviendo en los servicios de salud, pero otros temas como el racismo, el capacitismo y demás, o sea, cuántas personas con discapacidad tenemos que estén trabajando hoy en día en el sistema de salud y demás, son preguntas que surgen y que está bueno saber, pensarnos, saber cómo estaríamos, o sea, de qué forma estamos recibiendo y de qué forma estamos, cómo son nuestros ambientes de trabajo al respecto de la discriminación y creo que todavía falta muchísimo. Sí, es verdad, hay un montón de leyes y hay un montón de normativa y de hecho hay guías en el ámbito de la salud, o sea, de estos años a esta parte y que tratan todo el tema de la discriminación y demás. No hay tanto cuando uno piensa en pararnos no como, ah, bueno, los derechos de la población usuaria, sino de los derechos de las personas que trabajamos en el área de la salud, ahí ya es menos la producción que hay sobre el tema y las normativas, pero sí hay leyes generales, la ley de 2004, antidiscriminación y demás, que podría estar incluida y cosas que tienen que ver con el ámbito laboral. Lo que falta es esto, realmente empezar a cuestionarnos que sí que los ambientes en los que trabajamos hay discriminación y existe esto y es una realidad y no es solo algo que hacen las demás personas, sino que también en gran medida nosotros estamos viendo todo el tiempo y naturalizamos. Y las formas son diversas. Sí, la formación continua, la capacitación y la formación permanente es súper importante. Mónica traía a colación el proyecto de Centros de Salud Libre de Homofobia, que además tiene una cosa interesante, que es que después de que se trabajó en esos servicios, esos servicios siguieron trabajando incorporando otros temas de discriminación a población migrante, a afrodescendientes, a personas viviendo con VIH, porque como que dijeron, ah, bueno, este tema, bueno, discriminamos acá, pero también existe discriminación en estos temas y demás, y como que siguieron incorporando. Y además el proyecto en general de Centros de Salud Libre de Homofobia se transformó en lo que hoy son los cursos de salud y diversidad sexual, y entonces se siguió haciendo formación a profesionales e integrantes de equipos del área de la salud desde las instituciones que nombrabas en la Administración de Servicios de Salud del Estado, Ministerio de Salud Pública, Universidad de la República, Colectivo de San Negras y Fondo de Población de Naciones Unidas. Pero obviamente, ¿no? Son, como decía el compañero, son voluntarios, o sea, no se obliga a nadie a participar, y quienes participan son personas que ya de por sí tienen una sensibilidad o un interés en el tema, y bueno, eso hace que sea un poco más cuesta arriba el tema de lograr realmente como una uniformidad en lo que tiene que ver con la formación y con la sensibilización en el tema, que es súper importante la sensibilización, más allá de que capaz que no sé qué hacer al respecto o capaz que no tengo la respuesta justa a tal situación, por lo menos la sensibilización y conocer los derechos y demás es un paso fundamental. Y ahí también juega un lugar importante, jugamos un lugar importante las personas lesbianas, gays, bisexuales y trans en los ambientes de trabajo, y juega un rol súper importante la visibilidad que tenemos como trabajadores y trabajadoras de salud con nuestras compañeras y compañeros. Es como, a ver, no sustituye, o capaz que en algunos casos sí, pero tiene mucho detallar de sensibilización, aunque yo no tenga que estar, o por lo menos no debería, pero aunque uno termina haciéndolo, militando permanentemente este tema en mi lugar de trabajo, un poco pasa. Pero aunque no lo haga, aunque solamente haga comentarios banales como qué hice el fin de semana o acabo de dejar a mi niño en un cumpleaños solo y no sé qué y lo va a ir a buscar la otra mamá, comentarios que tienen que ver con la cotidianidad y demás, ya de por sí logran una cosa que ha demostrado que funciona para mejorar la percepción que tienen las demás personas acerca de lo que sea, en este caso la diversidad sexual, y es conocer a alguien más, tener a alguien cercano que trabaja conmigo, etcétera, que es gay, es lesbiana, es trans, es bisexual. Eso ya de por sí humaniza, o sea, coloca a la persona, ah, bueno, es un ser humano, trabaja en el mismo lugar que yo, yo qué sé, no sé, nos gusta la misma marca de no sé qué, no sé, cualquier cosa, en realidad logra eso que también se logra mediante talleres y demás, pero es súper importante el rol que tenemos también las personas, que no es, a ver, tampoco eso quiere decir que todo debe estar en los hombros de las personas que integramos los equipos de salud y nos autoidentificamos como gays, lesbianas, bisexuales o trans, pero es importante. Y también es importante el rol que tienen, y en esto, yo integro el colectivo Ovejas Negras de 2006, y en ese periodo de tiempo son, no sé si innumerables, probablemente las pueda enumerar, pero las denuncias de situaciones de discriminación y la forma en la que llegan las denuncias de las situaciones de discriminación no es una persona que pudo hacer la denuncia, y la mayoría de las veces, después de la intervención del colectivo y demás, tampoco logra hacer la denuncia en los canales que corresponden. Este es un tema que todavía está recontraoculto y recontra difícil de ver que hubo un problema, a veces la persona siente que está exagerando, que capaz que no fue tan grave, que capaz que es un problema que tiene la persona y no quien la está violentando, o sea, se acercan como para ver, casi que para que les digamos sí, sí, sí pasó, es un tema de discriminación. Y básicamente es eso, ¿no? Es muy difícil lograr orientar porque también nos pasa, y ahí es súper importante y está muy bueno que este tema se trate acá, cuál es el lugar que tienen los sindicatos en acompañar estos casos, estas situaciones. ¿Por qué las personas llegan al colectivo Ovejas Negras o al lugar que sea y capaz que no sintieron, o nosotros lo que hacemos en muchos casos es orientar hacia el sindicato, pero capaz que no sintieron que el primer lugar al que tenían que ir era el sindicato? Y no estoy hablando del sindicato médico en particular, sino en general, a los sindicatos de la salud y a los sindicatos en general. ¿Qué rol ocupan? ¿Cuál es el lugar que tienen? Y la formación que falta también en ese ámbito y hacernos cargo, como trabajadores y trabajadoras de la salud, de la formación que falta a nivel interno en las comisiones encargadas de estos temas, de las comisiones, lo que sea, porque también es un tema que afecta a la salud. Nosotros hemos, digo, a ver, puedo contar situaciones capaz de las más variadas. Yo recuerdo vívidamente una situación en el ámbito de la salud de una persona que, llevada al límite de su salud mental por la situación de acoso en el trabajo, termina con una certificación de salud mental y la persona que la estaba violentando hace una nota, una enfermera además, una colega, hace una nota al empleador, en este caso el prestador de salud pública, para que no volvieran a contratar a esa persona que era suplente y adjunta con total impunidad las hojas de la historia clínica a la que accedió de manera absolutamente ilegítima, ¿no? O sea, como puede, como podemos cualquier persona que trabaja en la salud, ¿no?, acceder a la historia clínica. Y entonces aparecía esto como adjunto a la nota en la que hacía una evaluación negativa de esa persona a la que había hostigado por su orientación sexual durante todos los meses que trabajó. Esas situaciones, pongo esta como que es como paradigma, porque es tremendo, y esta persona no logró hacer, o sea, nosotros le hicimos un acompañamiento, seguimos por un tiempo la situación y no logró, no logró hacer la denuncia. Teniendo, a ver, nada, me parece que sobra cualquier cosa que pueda decir. Estas cosas no es una situación aislada y no es una cosa que pase, que no pase, que no suceda. Es algo que tenemos que ser capaces también de ver cómo hacer para acompañar, porque es muy difícil también para la persona posicionarse, o sea, que se note, porque muchas veces es muy sutil la discriminación y además muy estratégicamente realizada como para que no se note. Y bueno, nada, quería decir eso nomás, cierro por acá y después seguimos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Un poco uno se queda pensando con muchas cosas que... Pero bueno, vamos a abrir un poquito el intercambio. Hay muchos comentarios que están llegando también por YouTube. Queremos destacar la presencia también por YouTube de la responsable del área de diversidad de la Intendencia Departamental de Florida, María Alvarenga, también del colectivo LGTB de Florida, que también está presente, de Tamara Gascón, de la Comisión de Género de la FUS, o sea, un poco para hacerlas partícipe. Y vamos a ir capaz que alternando alguna participación de acá con alguno de los comentarios que están llegando por YouTube. Bueno, no sé quién quiere romper el hielo. Fernando, doctor Fernando Tomasín. Bien, bueno, felicito a las expositoras y expositores de la mesa. A mí me parece que hay un tema central que es el tema de que es un problema político que debe ser encarado como un problema político y que, porque estamos hablando de derechos humanos, de un tema de equidad, de justicia, de justicia social con respecto al diferente o a los diferentes o a los distintos, que nosotros somos parte de un colectivo, integramos como tal una comunidad y, por tanto, el encare tiene que estar en la óptica del derecho humano, digamos, del concepto de derecho humano. Por eso digo lo político, no estoy hablando de política partidaria, estoy hablando de política en el sentido amplio del interés público. En el ámbito laboral nosotros tenemos herramientas y se mencionaron, y fueron mencionadas en la exposición, hay herramientas interesantes que debemos apelar y utilizar, digamos. Este año se ratificó y entró en vigencia, nuestro país lo había ratificado el año pasado, el Convenio Internacional sobre Violencia y Acoso en el Ámbito Laboral, y tiene vigencia desde junio de este año. Ese, y por tanto, tiene carácter de ley, digamos, y habla justamente de las situaciones de discriminación en todo sentido, en sentido bien amplio, que no deben ser aceptadas en el ámbito laboral y que deben ser tomadas como un tema que afecta la dignidad, afecta el llamado trabajo decente, concepto también de la OIT, que es aquel trabajo que estimule el desarrollo de las capacidades, virtudes de las personas, con todas las diversidades que somos como humanidad. Y en ese sentido, me parece que apela y plantea la responsabilidad de trabajadores y empleadores en el concepto bipartito y en el espacio tripartito, el rol del Estado también en este sentido. Entonces, me parece que ahí hay herramientas para trabajar en cuanto a la discriminación por la condición de ser humano con la diversidad que tenemos y con la riqueza que tenemos. También me parece que hay ahí un aspecto a apostar, que es la diversidad nos hace mucho más rico como organización, como institución, como sociedad, y contribuye al desarrollo de una sociedad también, esa diversidad. Entonces, hay un tema a trabajar, por eso decía, político en el sentido bien claro del interés público, del desarrollo del ejercicio genuino del derecho que tenemos todos a vivir en sociedad. Y en el ámbito laboral en particular, que no haya discriminación por ningún tipo de condición y menos en relación al género y a nuestra opción como tal y nuestra forma de pensar en el tema y de disfrutar y gozar la vida en sociedad. Entonces, me parece que ahí hay un tema central. El convenio 190, vinculado a COSO, menciona que el ámbito bipartito en particular, lo mencionaba Marianela Alpuin también, las comisiones bipartitas de salud y seguridad en el trabajo, plantean justamente que sea un ámbito también de discusión. Por eso, lo que decía Florencia, me parece muy importante en relación al rol de los sindicatos. Los temas de discriminación atravesan todos los colectivos sociales, clases, grupos, atravesa la sociedad en su conjunto. Los sindicatos también, tenemos que darnos la discusión también, no son aparte, ni los profesionales, ni las organizaciones laborales, ni los empresarios, ni los trabajadores, formamos parte de una misma sociedad, tenemos que trabajar en esa cultura del reconocimiento del otro y de entender que la diversidad nos hace mucho más rico como sociedad. Pero bueno, quería comentar que los sindicatos tienen un rol muy importante en esto, como ocurre con cualquier tema que hace a los derechos de los trabajadores. Y este es un derecho, el trabajo como derecho es un tema central. ¿Qué podemos hacer los profesionales que estamos en el área de la docencia o de la formación? Bueno, trabajar sobre romper con estereotipos. Ayer mismo tuvimos una discusión posterior a una policlínica en relación a la forma con que se estaba realizando en el departamento, en el departamento de salud ocupacional, la amnesis, la entrevista a un trabajador y el colega, el profesional que es en posgrado, hablaba desde la lógica binaria de los temas que tenían que ver con un aspecto tan importante que es la sexualidad en su conjunto, como parte de la evaluación en salud de una persona. Y lo hablaba desde la mirada binaria y además dando opinión. Bueno, nos dio para un debate justo, aprovechando esta instancia reflexiva que el sindicato médico está haciendo, justamente lo comentábamos como la necesidad también de repensar también nuestras formas y nuestras prácticas cotidianas que hacen también a trabajar en esto de vernos diversos y respetuosos de la diversidad. Y al contrario, creo que además lo positivo que genera una sociedad que tiene diversidad y que entiende que de la diversidad ganamos todos como sociedad. No sé, un poco en ese sentido como reflexión. Gracias. Gracias. La doctora Soledad Iglesias. Bueno, buenas noches. Primero que nada, felicitar a la Presidenta y al resto de las compañeras que forman parte de la Comisión de Género del Sindicato Médico del Uruguay que facilitaron y tuvieron la idea de hacer esta actividad en este mes que es importante para todos nosotros. Sin lugar a dudas, es de las primeras actividades que se hacen de este tipo en nuestra casa, el sindicato médico, trayendo a diferentes compañeros de diferentes disciplinas que nos vienen a enriquecer no solo con su experiencia personal, sino con conceptos que quizás algunos en algún momento hayamos visto en alguna oportunidad y los teníamos que rememorar y que pueden ayudar sin lugar a dudas a todos los que estamos acá y a los que están del otro lado de la pantalla a través de YouTube y a los que puedan ver estas intervenciones en los próximos días cuando tengan la oportunidad. Yo quería hacer, además del agradecimiento a ellas y sin lugar a dudas a todos los invitados, hacer un planteo que comentábamos con Zayda en estos días y que venimos trabajando desde hace tiempo en el sindicato médico y es un recordatorio y transmitirle a los compañeros que están acá que nosotros desde el año 2009, si nos remontamos muy hacia atrás, se empezó a pensar al menos en el concepto de género en este sindicato médico. Y a partir de ese momento, de alguna manera, en lo que refiere al ámbito de la negociación colectiva, que es el espacio en el cual yo personalmente me dedico y trabajo allí, comenzamos a trabajar en el contexto de los consejos de salarios para impulsar la creación de una comisión de género y de migrantes, que se pasó a llamar así en el año 2018, fue comisión de género en el año 2015, allí se firmó, se votó por las tres partes, el Poder Ejecutivo, las empresas y los sindicatos de la salud privada, estoy refiriéndome específicamente al Grupo 15, al sector privado de la salud, sindicatos que trabajamos juntos, no solamente los sindicatos médicos, sino con los compañeros de la FUS, sentados en la misma mesa, negociando las mismas cosas. Y negociamos y acordamos la conformación de esa comisión de género. En el 2015, en el 2018, se pasó a llamar Comisión de Género y Migraciones. Logramos desde el 2015 a la fecha, algunos avances que han sido muy importantes para nosotros, sin lugar a dudas. Primero, lo que refiere a los derechos de las mujeres que tenemos que alimentar a nuestros hijos con nuestra leche, para poder tener un lugar y un ambiente adecuado en cada uno de los lugares de trabajo del sector privado, para poder ordeñarnos, para poder guardar esa leche, para que nos cuiden a nosotras y nosotros poder cuidar a nuestros niños, porque algunas de nuestras colegas también reciben a sus hijos en el lugar de trabajo para poder amamantarlos. Sabemos que hay un déficit en algunas instituciones, hemos avanzado en lograr identificar esos lugares donde hay déficit y nos falta el camino de poder mejorar cada uno de esos lugares. El otro punto en el que avanzamos en el último Consejo de Salarios en el 2020 fue en extender la licencia maternal, como la tienen los compañeros no médicos de FUS, por seis meses consecutivos para todas aquellas madres, por ahora solo las mamás, que puedan amamantar. Nuestro objetivo es que esto se extienda a cualquiera de los dos, tanto mamás como papás, independiente de cómo esté conformada la pareja, para poder cuidar a esos niños y que la licencia sea no solo por amamantar, sino que sea para cuidar. Ese es el objetivo final. Además, en este último Consejo de Salarios logramos, y en referencia a lo que ha sido esta actividad, la posibilidad de conformar una comisión y una mesa, perdón, una mesa no, como una ventanilla de denuncias en el Ministerio de Salud Pública para los diferentes casos de violencia que se puedan presentar en el sector salud. Sobre todo nosotros lo firmamos para el sector médico, pero entiendo que esto, si se coloca sobre la mesa, se puede extender hacia todo el sector salud y entiendo que sería lo más saludable para todos. El Ministerio de Salud Pública comprendió cuál era el objetivo de esta ventanilla de denuncias, entendió que es necesaria esa comisión de trabajo entre los gremios y entre el Ministerio de Salud Pública. La semana pasada hubo una reunión con el Ministerio de Salud Pública y con el subsecretario, en la cual participaron la Presidenta y algunos de los integrantes de este comité ejecutivo, y se volvió a trasladar este tema que está pendiente desde diciembre del año pasado, que han sucedido un montón de cosas en el camino, que ya las sabemos y no las vamos a poner sobre la mesa, que por eso ha existido ese retraso, pero pusieron sobre la mesa esto nuevamente y entendieron que es el momento de poder avanzar y de poder abrir esta ventanilla para poder recibir esas denuncias y armar la comisión para poder trabajar con todos aquellos que de alguna manera se acerquen, trabajen sus problemas, los transmitan. Y como decía Fernando, te estoy dando la espalda, disculpas, y como dijeron algunas compañeras, los sindicatos tenemos que ser instituciones de puertas abiertas para recibir a todos aquellos trabajadores que tengan cualquier dificultad y que la quieran trasladar acá. Nosotros tenemos que tener la capacidad de acoger a nuestros trabajadores, de entenderlos, de escucharlos, de sostenerlos y de ayudarlos a poder encontrar el camino para poder salir de cada una de las situaciones de violencia en las que se presenten. Sin lugar a dudas, ese tiene que ser, y quiero transmitir que esto no es un discurso, realmente es algo que sentimos los que trabajamos acá, porque entendemos que nuestro sindicato tiene que ser un lugar de puertas abiertas para recibir todos los problemas que existan, que tengan nuestros colegas, y que podamos encontrar con ellos las soluciones para poder tener un trabajo más saludable y una vida más digna. Gracias. Gracias, Soledad. Un poco también transmitir que en relación específicamente a lo vinculado a violencia de género, más allá de que, por supuesto, son todos temas interrelacionados, pero un poco está previsto también más adelante, quizás en noviembre, en el marco del mes de la no violencia hacia la mujer, tener una instancia como esta, un poco para profundizar más en este aspecto de la violencia. Bueno, vamos a ver un poco los comentarios que han venido por YouTube y después... Le damos la palabra a la doctora Carlota González, compañera de la Comisión de Género. Es un placer estar acá realmente. En realidad no hemos tenido ninguna pregunta, sino comentarios. Transmito el de la doctora Alicia Esquivel, que nos comentaba... Primero que nada quiero decir que el máximo de usuarios conectados que hubo fue de 57, pero que están cambiando... Y nunca ha bajado de 49, o sea que hay una buena audiencia en YouTube. La doctora Alicia Esquivel planteaba que se requieren talleres de sensibilización, capacitación y protocolo de actuación. Y después tenemos otro comentario de Tamara Gascón, que nos decía que con la pandemia se ha agudizado la crisis familiar y ha aumentado la violencia, por lo que desde todos los sectores de la sociedad debemos tener conciencia y realizar acciones que logren un cambio. Y el otro comentario era de María Verónica, que es del colectivo LGTBIQ de Florida, que nos decía que había que educar, educar y educar. Y después los comentarios nos dicen que el trabajo también debe hacerse desde el sindicato y sobre todo desde las comisiones del sindicato trabajar permanentemente en el tema. Bueno, Dora Horta Gavaita de la Comisión de Género de Facultad de Medicina. Estoy juntada con la doctora Gabriela Gorta. Bueno, primero que nada, felicitarlos por esta iniciativa, súper importante, interesante, y interesante todas las exposiciones. Y bueno, contarles que desde la Comisión de Género de Facultad de Medicina, que ya hace más de un año, dos años, un año, estamos recorriendo un camino que recién empieza, pero se ha fortalecido muchísimo. Se ha creado el grupo técnico justamente para recibir las consultas y las denuncias. Y bueno, como que la perspectiva de género tiene que ser transversalizado a todo el ámbito de la Facultad de Medicina, que implica todos los edificios de la Facultad de Medicina. La Facultad de Medicina es muy compleja, está el edificio central, hospitales, la Escuela de Tecnología Médica. Y bueno, la integración de la Comisión de Género justamente de todos los órdenes, de funcionarios y representantes también de los sindicatos, o sea, sea de Facultad de Medicina como del Hospital de Clínicas. Se han generado políticas también que van a ser aprobadas por el Consejo ahora en las próximas semanas. Así que estamos transmitiendo en ese camino. Y era como otro aporte también, porque me parece muy interesante todo lo que han dicho. Normativas en Uruguay, hay muchos, se ha avanzado muchísimo y siempre como que seguimos igual. Algo pasa y lo que falta, aunque se viene mejorando, es la mirada y el reconocer estas situaciones. Entonces, nosotros acabamos de terminar un curso de sensibilización que fue dirigido para estudiantes, docentes, egresados y funcionarios. Y lo que quiere aportarse esto, como lo dijo también la colega de salud ocupacional, esto hay que traerlo ya desde la currícula de pregrado. Uno no puede pensar en una práctica clínica posterior y con todo un equipo de salud y ya no se trabaja y no se tiene en mente determinadas cosas ya de la formación de pregrado. Entonces, creo que es algo que tenemos que ir incorporando en la currícula, esta sensibilización, más allá de acciones que se están planificando hacer, que abarquen a todos los actores de la Facultad de Medicina. Pero incorporar a la currícula, un curso de sensibilización y acciones concretas, creo que es muy importante. Y en eso estamos empezando a trabajar y seguiremos trabajando. Gracias. Le damos la palabra al doctor Facundo Tabuado. Bueno, buenas noches ya. Me dan ganas de participar desde distintos roles, que me tocó ocupar. Creo que a todos nos pasa un poco, ¿no? Como médico, atendiendo, como docente de la facultad, con varios grupos de estudiantes a lo largo de estos años. Desde la policlínica o el servicio que se ha generado como específico, aunque hemos luchado también para tratar de quitarnos, es el mote de centro de referencia único. Pero bueno, se carga también con eso. Entonces, bueno, con respecto a eso, y algún comentario de las cosas que surgieron que me parecieron interesantísimas, me quedé pensando en lo políticamente correcto. Justo escuché a un comunicador que trabaja en un ámbito muy machista, y él es homosexual, hablando de que era lo políticamente correcto. Entonces, él decía que en sus ámbitos de trabajo, vinculados al fútbol y lugares recontra machistas, lo políticamente correcto hasta de sus compañeros era hacer chistes sobre la homosexualidad abiertamente, ¿no? Porque, digamos, muchas veces el ámbito genera... Todos sabemos que no es correcto, pero quiero decir, las circunstancias modifican lo que se legitima y lo que no se legitima. Y pensando lo que dijo Mónica, que los prejuicios y la discriminación son fenómenos intergrupales, ¿no? Entonces, obviamente los grupos determinan qué se puede y qué no se puede. Con respecto a eso, digo, está por un lado lo políticamente correcto, pero lo que no podemos permitir es lo humanamente incorrecto, ¿no? Y entonces ahí me parece que es un poco también lo que se manejó, de dónde se trazan también algunos límites que no se pueden cruzar. Después, desde el lugar de la medicina familiar y comunitaria, también me cabe decir algunas cosas en los centros libres de homofobia y algunas experiencias que se plantearon, la policlínica y la atención a personas trans que llevamos adelante allá en Zambuá, el departamento de medicina familiar y comunitaria y la medicina familiar y comunitaria como especialidad médica, en general es, creo yo, una de las o la especialidad médica que siempre está más en vinculación con la sensibilización, con los cursos, con el aprendizaje, de manera que, y eso yo creo que tiene algunas explicaciones, una de ellas, por ejemplo, como especialistas en atención primaria, los médicos de familia, tenemos que generar el acceso, y el acceso no es solamente geográfico, el acceso es que la persona cuando viene con alguna necesidad, algún problema de salud, sienta que en ese ámbito puede volcar lo que le sucede o puede encontrar una recepción de lo que le sucede. Eso es como una militancia que tenemos también en la formación de estudiantes de grado, y ni que hablar de posgrado, y creo que se vincula con eso. Lo de la sensibilización, que se habló, y de los cursos y algunos manuales, me parece buenísimo lo que dijo Florencia, que hay una forma que trasciende, que es la vivencial. Entonces, en general, nos sucede mucho con estudiantes de grado, que llegan sin poder elegir demasiado dónde van a estar, o con qué docente, y la vivencia que tienen los estudiantes de grado en la práctica real de la no discriminación, o el énfasis en el respeto de las personas, es mucho más importante a veces que el curso de sensibilización, donde además muchas veces se acerca la gente que tiene la necesidad ya, o ya la sensibilidad para eso. Y después, un poco abarcando todo esto, me parece que lo que sucede es que tenemos que pensar la diversidad, tenemos que pensarnos todos y todas como parte de la diversidad. Bueno, en algún momento se habló, la lógica de nosotros o nosotras, y ellos o ellas, en general ya genera una brecha que es compleja, y lo digo desde mi lugar privilegiado de la sociedad, soy médico, hombre, mediana edad, o sea, las tengo todas conmigo. Pero debo esforzarme yo y con mis compañeras y mis compañeros y mis colegas en sentirnos y ser parte de la diversidad, porque de esa manera todas las demás personas son iguales, incluso bajarnos del pedestal médico, o sea, ya esto es más profundo y más contracultural, de repente, pero tenemos que salir de esos lugares para que la diversidad nos incluya a todas y a todos, y de esa manera probablemente sea más sencillo derribar ciertas barreras. Y como decía Florencia, equivocarse, nos equivocamos todos, y también en estos asuntos, todas las personas cometemos errores en eso. Lo importante es estar con la apertura necesaria para el aprendizaje, por ejemplo, con la atención a personas trans, es mucho más grande el aprendizaje desde mi experiencia que he tenido en estos 6 años trabajando, atendiendo personas trans durante todas las semanas y muchísima gente, y hemos cometido errores y la gente te enseña y vos aprendés y después cometés otros errores, pero no los mismos, y de eso se trata un poco, me parece. Gracias, Facundo. Bueno, Irene Petit. Gracias. Bueno, felicito a todos los que hicieron sus ponencias porque todas me dejaron pensando y me dan ganas de seguir hablando. Todavía estoy en shock de los primeros resultados de la consulta, de la baja visibilización que tienen estas situaciones. Porque yo dudé, yo no la contesté la consulta, porque se me venían tantas situaciones a la mente que me resultaba elegir, y en un momento pensé, no voy a dejar que contesten otros, porque es verdad que también hay cosas que han mejorado. Yo ya me jubilé, cuando yo era residente, acá algunas cosas están mejor, pero a mí me pasó desde que creyeran en la guardia que yo era la encargada de lavar las tazas del café, hasta todas las cosas que les ocurran. Pero las sigo viendo todos los días, todas las semanas, no puedo creer que tan poca gente haya dicho que solo el 42% haya dicho que vivió una situación, y después está, bueno, tenemos que seguir pensando en ese porcentaje que no está seguro de lo que es discriminación o no, y que tal vez tengan una vida miserable, es como muy triste si uno lo piensa así. Eso es como lo que más me impacta, es como cuando se hacen las encuestas sobre violencia de género y dicen que 70% de las mujeres las vivimos, yo digo, es que las otras no entendieron la pregunta, estoy segura, porque no es posible. Entonces, bueno, me quedé con eso y en todo lo que hay que seguir trabajando, y en la importancia de estos espacios y seguir reuniéndonos, porque además, me atrevo a decir que todos nos damos cuenta de que estamos, tanto que se habla de lo políticamente correcto, estamos viviendo también un riesgo de retroceso enorme en lo que es el trabajo por algunos derechos, y que no podemos no nombrarlo, eso es por eso lo último que me decidí, con riesgos, con proyectos de ley, muy peligrosos, muy tristes, y que bueno, y que deben, y tenemos que seguir trabajando, ¿no? Esto no es nuevo, son los coletazos de todas estas cosas, se están saliendo los dinosaurios del clóset, que también están, son los que salen a decir ahora, a hablar en contra de lo políticamente correcto, y están como envalentonados y se están dando situaciones en algunos lugares donde aumentan las violencias en relación a esto. Y bueno, esto como para seguirlo pensando. Y un último comentario de una situación que me tocó vivir durante un proceso, que en este tema de tratar de mejorar las condiciones de salud laboral y las condiciones y el ambiente de trabajo, en algunos lugares se han generado algunos comités de análisis de comportamientos disruptivos, entendiendo esto como una situación que hay que atender. Bueno, yo quiero advertir que si esos comités no tienen perspectiva de género, lo que hacen es aumentar la discriminación. Lo traigo acá como, bueno, ya que hay especialistas en salud laboral también, como para pensarlo, en una de las instituciones en las que yo trabajaba hace poco, cada vez que algún jefe de servicio fue citado o denunciado en el comité de disruptivos, era una jefa mujer. Cuando yo he visto cirujanos acudir a la gente del brazo en la misma institución, varones, ¿no? Pero eso también tiene que ver con esto que no vemos. Eso es como naturalizado, porque ya se espera que sean así. Lo que no se espera o no se sabe cómo es que una mujer ejerza la autoridad. Entonces, yo creo que todas esas situaciones necesitaban una mirada de género y no la tenían en ese momento y fueron, en algunos casos, desde mi punto de vista, mal manejadas. Pero bueno, esos comentarios de cómo todos tenemos que seguir aprendiendo, como decía Florencia, como decía Facundo también, porque escenarios nuevos ponen nuevas discriminaciones también a veces. Bueno, gracias y felicitaciones. Gracias, Irene. Tiene la palabra Mónica Cortázar y después Daniela Paci. Bueno, yo en realidad quería hacer un comentario que tiene que ver con lo que dijeron los participantes, que es que la lucha por los derechos es siempre un escenario de conflictos, ¿no? Que genera resistencias y tensiones. Entonces, bueno, la compañera decía, bueno, se avanza, pero a veces nos preguntamos por qué no se avanza más. En ese escenario de conflicto también hay otros intereses, también hay discursos, no todo el mundo quiere cambiar las cosas o mejorarlas, y hay discursos a veces desde lugares muy importantes, sobre todo en los medios, como decía el compañero, que refuerzan los prejuicios, que alimentan a veces con diversos intereses, ¿no? A veces incluso algunos muy banales, pero que hacen mucho daño, refuerzan los discursos de odio, y bueno, entonces es una lucha constante. Y en ese sentido quería hacer también énfasis en esta articulación con los colectivos organizados, ¿no? Como está Florencia hoy, con todos los colectivos que defienden sus derechos, que son los que dan la lucha, que no termina porque de algún modo no se puede dar un paso atrás, en este momento estamos tratando de resistir, ¿no? Y bueno, ahí es como, tiene como una doble dimensión, en revisarnos nosotros mismos, y a la vez defender los logros, las conquistas y tratar de avanzar. Daniela. Bueno, que en la Comisión de Género venimos trabajando en varios temas, creo que este es el primer año que podemos organizarnos realmente, como para hacer este tipo de actividades, está buenísimo. Que precisamente esta primera actividad lo hablamos mucho, pero fue hacia adentro, hacia adentro del colectivo médico y del personal de salud, porque una de las cosas que se ha trabajado mucho es hacia los usuarios, como decían hoy, ¿no? Pero hacia adentro del colectivo nosotros vivimos situaciones de extrema violencia muchas veces, ¿no? Y que muchas veces no las podemos identificar. Yo como mujer, como lesbiana y como persona que padece obesidad, recibo y siento en mi propio cuerpo una cuestión de discriminación que es diaria, ¿no? Más allá de eso, creo que es lo que decía Florencia, en los lugares de trabajo uno tiene que hacer esa militancia por la igualdad. Como mujeres, por ejemplo, que por suerte dentro de la unidad de negociación y dentro del sindicato médico se ha hecho mucho por la maternidad, que es un aspecto de las mujeres, para algunas personas muy importantes, para otras mujeres no tanto, pero que creo que falta muchísimo en el aspecto de lo que se basa en género. Género hacia el género femenino, ¿no? Pero no olvidemos que género son muchas otras cosas. Y creo que tal vez en la Comisión de Género tenemos que empezar a ampliar la cabeza de lo que es género. Como integrante del colectivo LGBTIQ, que creo que también es una militancia diaria, es de hablar de la familia, hablar, exponerse, a pesar de que cuesta mucho a veces exponerse. Y como persona que tiene obesidad, que realmente la gordofobia que existe en este país es terrible. Desde cuando te vas a poner un uniforme que no haya disponibles para poder trabajar, o, bueno, ejemplos como estos todos saben y conocen, ¿no? Entonces, las discriminaciones que recibimos de compañeros que tienen algún tipo de discapacidad física o compañeros que tienen enfermedades mentales, la enfermedad mental dentro del colectivo médico es terrible la discriminación que hay y cómo se hace sentir muy mal la gente que tiene que tomar medicación, por ejemplo. Montones de personas que tomamos o toman antiepresivos o que toman benzodiazepinas y que el comentario, el run run está por atrás y que se llega a veces a situaciones muy complejas de que la persona se siente totalmente rechazada y lo que aumenta mucho más su enfermedad mental, por ejemplo, ¿no? O su problema de salud. Yo quiero citar lo que quiere decir tolerancia. Tolerancia es respeto a las ideas, creencias o prácticas de los demás cuando son diferentes o contrarias a las propias, ¿no? Todo esto se basa, porque en uno de los lugares donde trabajo, en una circunstancia que para mí no tiene ningún tipo de explicación ni contexto, pero en una charla que se estaba dando, un colega menciona, y creo que esa palabra después se puede cambiar por cualquier otra palabra, yo tolero a los homosexuales, pero realmente pienso que no son normales. Y esa frase, luego que la charlamos con varios otros colegas, todo el mundo decía, bueno, pero hay que ver en qué circunstancias se dijo. Y yo digo, bueno, cambiamos la palabra homosexual por yo tolero a los afrodescendientes, pero no son normales. O yo tolero a las mujeres, pero no son normales. O tolero a cualquier palabra que quiera poner ahí. Entonces, es confundir lo que es la tolerancia, porque precisamente no es tolerante esa persona. Entonces, fue a partir de esa situación que para mí me despertó una idea clara, que es que tenemos que trabajar hacia adentro del colectivo médico, sí o sí. Es que se propuso, entre otras cosas, en la Comisión de Género, bueno, trabajemos en esto, trabajemos en las condiciones laborales, y como sindicato, que es lo que tenemos que ir a preocuparnos, ¿verdad? Que es lo que tenemos que ocuparnos y preocuparnos. Y bueno, quería compartir esto con ustedes, porque la violencia se vive todos los días, y en lo personal es político. A raíz de todo lo que hablaba Facundo, que hay que empezar a trabajar no desde la otredad, sino desde el nosotre. Sí, adelante, la representante de la Comisión de Género de FEMI. Nada, agradecer por esta instancia, que es muy enriquecedora, que es algo relativamente nuevo, que estamos comenzando a transitar todos y todas y todes, que me encantó la expuesta de todos y todas. Y me parece fundamental hablar de la interpelación personal, desde cada uno, de la construcción personal de cada uno, de cada una, para empezar a trabajar hacia la afuera. Y otra de las cosas que destaco, que se habló acá, es del trabajo en equipo, fundamental. Los trabajos en equipo deben ser fundamentales. Nada, felicitarlos y agradecer la instancia. Bueno, muchas gracias. No, es algo que ha quedado un poco subyacente, pero bueno, de alguna manera el espacio en los ámbitos laborales donde estamos, en los diferentes niveles de atención que podamos tener para las reuniones de equipo, para generar el intercambio, conocernos que personalmente, qué es lo que hace cada uno, es un poco justamente como fundamental para poder generar estos espacios de intercambio. Muchas veces en los ámbitos docentes o de facultad de medicina o de otras, capaz que como que están un poco más facilitados, se discuten los casos clínicos. Entonces, propicia para, bueno, esto de expresar cosas y poder, digamos, reflexionar y cambiar las prácticas. Pero también es importante en el ámbito público, en los privados, tener espacios para poder, digamos, conversar estos temas. Un poco, no sé ahora, capaz que ya vamos redondeando, pero vemos como muchos desafíos. Por un lado, el tema de la curricularización de estos temas de género en la facultad de medicina, hay muchas materias obstativas, pero que no llegan a todos. En el caso de medicina, en otras facultades sabemos que, bueno, hay mayor desarrollo en la formación de estos temas. Por supuesto, tratar estos temas como una militancia en los lugares donde estemos trabajando, pero también esto nos genera también todas muchas tareas y mucha responsabilidad para, en nuestro caso, el Sindicato Médico del Uruguay, la Comisión de Género. Un poco hay mucho para avanzar en la interna de nuestras propias prácticas como sindicato. Y, bueno, por supuesto, en ser un espacio, digamos, de apoyo, de acompañamiento y, bueno, y de posible respuesta, digamos, a todos y todas quienes vengan. No sé, capaz que vamos redondeando. Yo quería... La palabra Zaira. Sí, bueno, porque para no extendernos mucho tampoco, la idea era redondear un poco la actividad. Yo saqué algunos apuntes de la discusión previa al hacer esta actividad de la Comisión y ahora, creo que nos hemos enriquecido bastante porque creo que hay algunos puntos muy importantes. Uno es la existencia del marco normativo, ¿no? Que en eso estamos bastante de acuerdo en que existen leyes, ¿no? Después, quizás lo que hace falta es la bajada, no tanto a protocolos, pero la bajada al ámbito del terreno donde estamos, de cómo enmarcar un problema, una denuncia, o cómo percibimos las situaciones. Esto que hablaban de que quizás no percibimos la violencia, no percibimos la discriminación, ¿no? O cuando la percibimos nos callamos, o directamente no la percibimos. Eso es lo que surge de la encuesta, es lo que decía Florencia, y es lo que vemos. Entonces, en realidad hay un punto, que es lo de educar no es suficiente, que decían recién, sino que también hay que desarrollar procesos colectivos en distintos niveles para poder primero percibir la situación y después poder verbalizarla, explicitarla, pero ¿a dónde? Porque una de las cosas que hemos vivido con lo de género, en el sentido de violencia basada en género contra las mujeres, de todo tipo de violencia, que es la que en realidad está como más protocolizado, quizás, lo que se hace, porque lo que hemos vivido es eso de que es muy difícil de llegar a hacer la denuncia, lo que decía Florencia, hacer la denuncia que eso transite los mecanismos necesarios y que se corrija la situación, etc. En el sindicato médico aprobamos un protocolo de cómo actuar frente a situaciones de violencia basada en género, tanto dentro del sindicato, o en los núcleos de base o en los ámbitos laborales, pero lo que nos pasa es que las instituciones, si bien tienen algunas estructuras, en realidad o no se percibe la violencia o no se llega a hacer la denuncia, o la denuncia muchas veces no tiene la perspectiva de género que decía Irene o la perspectiva que tenga que tener de visualizar cuál es ese estigma, esa discriminación en ese caso. Entonces, yo creo que ahí estamos como todavía empezando a trabajar, por lo menos en los ambientes donde nosotros nos movemos, que como decía hoy, que es entre colegas médicos y médicas, donde hay una estructura en general absolutamente piramidal, no solamente por las estructuras institucionales obvias, piramidales, de jefaturas, etc., sino también hay una cuestión académica también, que es bastante piramidal, machista y patriarcal, y que desde el chiste hasta la conversación seria reproduce siempre como la misma situación donde se estigmatiza y se discrimina siempre las mismas situaciones. Entonces, como que la idea sería para nosotros seguir trabajando en la implementación de ese protocolo con los diversos colectivos que puedan aportar en esto. Y lo que decía Soledad hoy, que es la formación dentro del Ministerio de Salud de un lugar que Soledad le llamaba Ventanilla, yo le llamaba Mecanismo, pero un lugar que fuera como funciona el Tribunal de Ética, que es como de alzada a los demás, no sé, un lugar independiente del Ministerio que no tenga que ver con cada institución o con cada colectivo y que pueda tener esta mirada para que las personas puedan hacer este trayecto. Yo entiendo que, entendemos, que a veces cuando se ejerce el poder y la violencia de forma abusiva, es en una institución donde quien la ejerce muchas veces tiene un cargo de jerarquía y por tanto esa institución no va a dar respuesta al problema. Por más que existan las estructuras que todos ustedes me puedan decir que existen, en la realidad después no se da respuesta al problema. Entonces, los sindicatos son un espacio para esto, deberían ser mucho más. Nosotros, en realidad, de lo que sale de nuestras encuestas, que hicimos la de violencia basada en género el año pasado, y de las denuncias concretas que tenemos hay una brecha abismal. O sea, tenemos cientos cuando hacemos una encuesta y después tenemos algunas concretas. Entonces, las denuncias no se terminan, por lo menos en el SMU, quizás se han canalizado por otros lados, pero como que tenemos esa visión de que hay una disociación entre lo que pasa y lo que se denuncia, está claro. Entonces, ¿cómo hacemos para que se denuncie más? Además, bueno, me queda claro que es como sensibilizando y como convocando, ¿no? De alguna forma, convocando. Hay que ver cómo, cuándo, dónde y cuántas veces. Bueno, agradecerles haber venido. Vamos a ir cerrando la actividad y estamos siguiendo, trabajando para poder crecer y tener más estructuras y más respeto a los derechos, que es la idea de este trabajo. Los que se quieran sumar a la comisión, es una comisión, sí, por supuesto, abierta. Gracias. 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 ¡Gracias!